Determine el máximo factor común y el mínimo común múltiplo de 12 y 16. Entonces encontraremos el máximo factor común o 1400. Y el mínimo común múltiplo o 1900. Usando los factores primos de 12 y 16, así como este diagrama de Benke se muestra aquí. Comencemos por determinar la factorización prima de 12 y 16. Entonces 12 es igual a 4 por 3, 3 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2, ambos son primos. Entonces, la factorización prima de 12 es 2, 2 veces, 3 veces. Bueno porque tenemos dos factores de 2. Podemos escribir esto como 2 al cuadrado 2 a la segunda potencia multiplicada por 3. 16 debe comenzar con 4 por 4. Y 4 es igual a 2 por 2. Y sabemos que 2 es primo. Por lo tanto, la factorización prima de 16 es 2, 2 veces, 2 veces, 2 veces, y utilizando exponentes puede expresarse como 2 al cuarto. Ahora veamos nuestro diagrama de Benke. Queremos que el conjunto de la izquierda o este conjunto contenga los factores primos de 12. Y este conjunto de la derecha contenga los factores primos de 16. Y esta región superpuesta o la intersección de estos dos conjuntos contendría los factores primos que están en 12 y 16. Entonces, al observar los factores primos de 12 y 16, observe cómo tienen dos factores de 2 en común. Lo que significa que 2-2 estarían en la intersección. O la región superpuesta de estos dos conjuntos. Así que pondremos 2-2 aquí. Al reconocer los factores primos que 12 y 16 tienen en común. Estaban determinando el mayor factor común. Donde el mayor factor común o 1400 es el mayor factor que divide, los dos números. Entonces siempre podemos encontrar el mayor factor común. Al determinar los factores primos, los dos números tienen en común. Que volvería a estar en la intersección, de los dos conjuntos que contienen los factores primos. El mayor factor común es 2 veces 2, lo que equivale a 4. 4 es el factor más grande que divide 12 y 16. Y ahora completemos el diagrama de Ben. El conjunto de la izquierda debe contener todos los factores primos de 12. Observe en este momento que este conjunto solo contiene dos factores de 2. Mirando hacia atrás a los factores primos de 12, observe cómo a este conjunto le falta el factor de 3. Bueno, porque estos tres no son un factor primo común con 16. Debe ir en esta región aquí. 3 es un factor primo de 12. Pero no es un factor primo de 16. Ahora mirando este conjunto a la derecha. Este conjunto debe contener todos los factores primos de 16. En este momento, este conjunto solo contiene dos factores de 2. Lo que significa que le faltan dos factores adicionales de 2 aquí. Entonces, estos dos factores de 2 deben estar en esta región aquí. Los factores primos que solo están en 16 y aún no están en. Entonces, del diagrama completo ahora podemos encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo o 1900 es el mínimo número que es un múltiplo de dos números. También es el número más pequeño que es divisible por los dos números. Entonces, si tuviéramos que combinar todos estos factores o tomar la unión de estos dos conjuntos. Esto nos daría el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo. Es igual a un factor de 3 y 4 factores de 2. Lo que podemos escribir como 2, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 3 veces si queremos. 2 a la cuarta vez 3. 2 al cuarto es igual a 16. 16 veces 3 es igual a 48. Entonces, el 1900 es igual a 48. 48. 48. Es el número más pequeño o mínimo que es múltiplo de 12 y 16. También es el número más pequeño que es divisible entre 12 y 16. Si tenemos un número que contiene todos estos factores porque contiene los factores primos de 12, debe ser divisible por 12. Y si contiene todos los factores primos de 16, también debe ser divisible por 16. Mirando hacia atrás a la factorización prima de 48. Observe aquí el factor primo de 12. Es por eso que 48 es divisible por 12. Y aquí están los factores primos de 16. ¿Cuál es la razón por la cual 48 es divisible por 16? 48 es el número más pequeño que es divisible entre 16 y 12. Espero que les haya resultado útil.